Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente acá una semana más de estos maravillosos espacios, esta ventanita, como siempre digo, que el señor me regaló para hablar sobre la fe, para hablar sobre nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, para conocer sobre noticias, testimonios de conversión, que por supuesto, nos ayudan cada día a crecer en nuestra fe, ¿ok? Yo siempre digo que para mí estos espacios no son para entrevistar personas, sino para yo de alguna forma también con sus testimonios, pues yo me voy también evangelizado, y de eso se trata, y por eso que mi lema siempre va a ser compartir es evangelizar, porque pues solo pues quizás podemos llegar a unas cuantas personas, pero si todas las personas que estamos participando de este en vivo, y los que luego van a ver este esta entrevista en diferido, por favor, siempre les digo que le den like y le den compartir al video, ¿ok? Me gustaría también antes de empezar y presentarle a nuestra invitada de la noche de hoy, que escriban en los comentarios si se escucha bien y se ve bien, ¿ok? Así que por acá, mientras van escribiendo por acá, nos vamos a leer algunos mensajitos, nos saluda Patricia, la Virgen María se le ha aparecido a muchas personas, algunas reconocidas por la Iglesia Católica, Fátima, Lourdes, Guadalupe, sin embargo, nadie está obligado a creer. Pues sí, eso es lo que nos dice la Iglesia Católica, lo que nos enseña, y aquí pues vamos a conocer un testimonio hermoso con nuestra mamita María, ¿ok? Por acá me dice Marta Patiño, felicitaciones a ti por tu esposa y esa linda bebé, que el Señor y la Virgen se los proteja siempre. Agradezco a todas las personas, de verdad, mensajitos de tanto cariño para mi esposa, para mi bebita Pía, siempre me escriben, de hecho, personas que me han mandado donaciones para que le compre vestiditos a Pía, así que se los agradezco enormemente a todas las personas que han hecho sus donaciones. Por acá Nancy dice, bueno, buenas noches, saludos desde Texas, Silvana Romero, desde Argentina, bueno, dice que se escucha bien, así que pues ya para irle dando inicio a nuestra entrevista, quiero también invitarnos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, una escuela que está aprobada por cinco obispos, vas a tener la oportunidad de formarte por sacerdotes, laicos, comprometidos, apologistas, y lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com, además puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, ¿ok? De esa forma vas a poder aprender y contestar a los hermanos protestantes, porque hay un dicho que es muy real, a veces suena un poquito duro, que es católico ignorante, futuro protestante. Para que en esto suceda, lee el libro de Martín Zavala y lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Bueno, acá tenemos a nuestra invitada de la noche de hoy, ¿cómo estás? Desde Medellín, Colombia, acá nuestra querida hermana Lili Velázquez, ¿cómo estás Lili? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a vosotros con ustedes. Qué bueno que aceptaste esta invitación para compartir ese testimonio, que pues yo, como te estaba comentando, pues una hermana que te hizo una entrevista, pues yo me puse a ver ese testimonio tan bonito, tan hermoso, y yo dije, pues yo quiero compartir también este testimonio acá en mi canal para que las personas, pues se acerquen a ese amor maternal que solamente nos puede dar la Santísima Virgen María y que siempre nos lleva hacia Jesús, ¿ok? Porque como dice el Papa Francisco, un cristiano sin María es un cristiano huérfano, ¿ok? Entonces vamos a conocer este hermoso testimonio. Lili, una de las preguntas que yo siempre le hago a las personas empezando, pues acá el programa, es si tú, por ejemplo, siempre fuiste una persona, porque por ejemplo, vi algunas imágenes allí de de tu casa, me imagino, ¿no? En tu en tu Instagram, que luego vamos a hablar del trabajo que haces en las redes sociales, igual veo que tienes una imagen, creo que de tamaño real de la Santísima Virgen María, ¿sabes? Una persona muy devota, ¿no? Siempre fue así, o sea, siempre, siempre te criaste en un ambiente católico, mariano, cuéntame cómo fue esa infancia de fe. Perfecto, mira, sí, o sea, yo vengo de una familia católica, muy católica, por parte de mi mamá, mi mamita, si aquí en Medellín, pues como en Antioquia, a las abuelas le decimos mamita, mi mamita muy mariana, por parte de mi papá también católicos, pero la parte materna así muy, muy, muy mariana, entonces siempre me crié como en ese entorno, ¿cierto? Desde muy pequeñita, pero fui creciendo y me casé, conocí a mi esposo muy joven, muy joven, tenía yo 19 años, cuando me casé lo conocí a los 16 añitos, él me lleva tres años, entonces yo me casé de 19 y él de unos 23 años, y ya esto se fue como, o sea, seguíamos, obviamente íbamos a misa, pero muy de vez en cuando, o sea, éramos católicos live, unos católicos como muchos, que yo sé que actualmente hay, que es un católico muy a la conveniencia, yo siempre he sido enamorada de la Virgen, pero no conocía muy a profundidad mi fe, entonces me parecía muy linda y ya, o sea, era como simplemente la imagen, la tengo ya hace varios tiempos, la que tú has visto, que es una Virgen grande, entonces yo pasaba por ella, me echaba la bendición, Dios te salve la carrera, o sea, algo como muy, sí, como muy tibia, por decirlo así, o sea, no era una fe como como verdaderamente la que tengo hoy, no. Bueno, y así era pues como, como, como mi infancia, me casé con mi esposo, mi esposo, un hombre muy bueno, no criado con la fe católica, sí fue bautizado, hizo la primera comunión, pero no pisaba una iglesia, no era pues como algo que tenía que ir los domingos a misa, no, él empezó en este camino conmigo, iba por mí, o sea, siempre me decía que sí cuando íbamos, pero como te digo, no era como una obligación de que sabíamos que teníamos que ir a misa, no era, si no me provocó este domingo, no iba, y no pasaba nada. El Santo Rosario no estaba tampoco entre nuestras costumbres de todos los días, cosa que de mi abuela siempre, todos los días, sí o sí, si estábamos allá de vacaciones, teníamos que rezar el Santo Rosario, pero en mi familia, pues ya en mi matrimonio, no era, pues ya lo descuide demasiado, entonces no lo hacíamos, sino en una fecha especial, o bueno, porque digamos, de pronto visitar a mi abuela, entonces lo hacíamos por obligación, por decirlo así. Listo, empezamos en este camino juntos del matrimonio, a pesar que fue muy joven, la verdad, ha sido un matrimonio muy bonito, yo pienso porque no nos alejamos como mucho del todo de Dios, entonces ahí él estaba como, como guiando nuestros pasos. Vino mi primer hijo, yo tengo tres hijos actualmente, el mayor tiene diecinueve años, la niña va a cumplir dieciséis, y Dios me mandó hace poco un angelito que tiene tres añitos. Mira la diferencia, es tan grande. Qué bonito, qué bonito. Oye, y pues yo, yo he tenido la oportunidad, bueno, yo vivo en Colombia, como ya la gran mayoría de las personas saben, amo este país, como digo, mi esposa es colombiana, mi hijita Pía, que acaba de nacer, que por cierto, hoy, antes de hacer este en vivo, hace uno, una horita, dos horitas atrás, llegaron las personas de la notaría acá a la casa para hacerle el registro a Pía, obviamente, pues mi hijita también, oficialmente colombiana, mamá colombiana, papá venezolano, y pues yo amo profundamente este país, pues y sé que en algún momento también voy a tener la nacionalidad colombiana, pero de las ciudades o de los departamentos de Colombia, que yo he visitado, que pues he tenido la bendición de conocerlos bastante, ¿no? Me impresiona la fe que hay en Antioquia, o sea, Medellín, o sea, son personas de mucha fe, donde vas, hay una imagen de la Virgen María, todos te dan la bendición, o sea, es eso, eso todavía es así en Medellín, o se ha ido como apagando. Mira, o sea, en general, la verdad es que Medellín sí es una ciudad muy católica, o sea, hay de todo, o sea, como antes era mucho más, pero sí se ha ido apagando un poquito, pero sin embargo tú, depende como del sector que vayas, siempre, o sea, es con Dios de por medio, si tú vas a una tienda, mi Dios te bendiga, mi Dios te pague, o sea, siempre es así, y todavía, todavía, pues vemos mucho eso en las familias, gracias a Dios, gracias a Dios. Claro, o sea, la juventud, o sea, es que eso viene a los abuelos, los de nuestro padre, pero ya la juventud con todo lo que vende el mundo, ya uno va viendo como que hay un cambio, como que hay un pequeño cambio. Claro, y de hecho, lo que haces tú, y que vamos a hablar de eso también más adelante en las redes sociales, lo que pues humildemente hago yo, y tantas personas que también pues están llevando el mensaje de Dios a través de las distintas redes sociales, es lo que debemos hacer, y por eso es que yo siempre pues recalco el tema de compartir, 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 porque es que los grandes medios, por ejemplo, Medellín, es la cuna del reggaetón, de la música urbana en Colombia y Latinoamérica, creo que después de Puerto Rico, y sabemos que toda esa música, lo que llevas a la perdición, a las drogas, sexo desenfrenado, pues unas infidelidades, y obviamente pues una ciudad tan bendecida, pues también ha sido manchada por la violencia, y pues hoy en día con todo este tema también de esta música que pues lleva a los jóvenes y los aleja completamente de Dios, entonces pues ese trabajo que haces tú y que haces tanto a través de las redes sociales, pues les pido de verdad que muchísimo apoyo, ok, recuerden siempre, como digo, darle like al video, por acá nos saluda Yoraima de León, muy buenas noches, Leticia también dice Dios los bendiga, y pues por acá nos dice José Concepción, Dios bendiga este canal por intercesión de María Santísima, que aplaste la cabeza al maligno, ok, Génesis 3.16. Ahora te pregunto, Lili, pues bien afirmas que sí, creías, como reafirmo yo, en un departamento muy católico, muy cristiano, pero pues sí, vivías tu fe a tu manera, si un día voy a la iglesia, un día no, un día rezo por obligación, un día no, o sea, ¿qué empezó a suceder pues en tu vida, o en tu matrimonio, o en tu, o en las relaciones cercanas que tenía, que se te da por abrir tu corazón más hacia Dios, o sea, ¿qué empezó a suceder? Bueno, te cuento, mira, no, la verdad, o sea, yo me siento muy bendecida por Dios, porque he tenido una familia muy linda, unos hijos muy lindos, un esposo, que como te digo, a pesar de que no tenía como esa, pues como esa fe católica, él siempre tenía Dios en el corazón, y quería hacer las cosas bien hechas, ¿cierto? Pero obviamente cuando uno no conoce de él, cuando uno no conoce nuestra fe, el mundo te va como, como arrastrando, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó mi vida? Una vez, yo recibí una llamada a mi celular de los caballeros de la Virgen, no sé si has escuchado hablar de... Claro, de hecho, estuve acá, al hermano, Armando, ver algo del Evangelio. Sí, entonces me llamaron a mi celular, yo contesté, referida por una amiga mía, me dijeron, mira, la Virgencita va a ir a tu casa, pues te vamos a visitar, y yo, ¿qué? Y me puse súper feliz, le conté a mi esposo, amor, van a venir los caballeros de la Virgen con la, pues con la Virgencita. Yo no recordaba muy bien, pero ya hace algunos años, creo que también me habían visitado a mi casa, pero no era, no eran los caballeros, sino que era otra Virgencita, pero yo tengo una memoria súper mala. Entonces, listo, súper emocionada, porque como te digo, yo siempre, yo siempre he tenido como en mi, y tenía en mi corazón como esas, como esas ganas, yo decía, tan rico consagrarme, pero yo no sabía que era eso, como si hacían idea, pero siempre tenía como ese llamado, porque yo era enamorada de la Virgen. Entonces, llegaron los, los caballeros de la Virgen a mi casa, yo pensé que íbamos a rezar un rosario o algo así, pero no fue así, ellos llegaron, nos contaron la historia de la Virgen de Fátima, y fue una conversación, la verdad, muy amena, fue muy enriquecedora, nos comentaron que estaban haciendo una iglesia vía El Retiro. Yo vivo a las afueras de Medellín, muy cerca, como al pueblo El Retiro, Antioquia, entonces siempre que pasábamos por ahí, por esa vía, yo soy diseñadora de modas y me encanta todo lo de decoración de interiores, me fascina, siempre me ha gustado mucho, entonces mi esposo, como sabe, pues esa pasión que yo tengo, cuando íbamos en esa carretera, él me decía, amor, mira, allá en esa montaña, esa casa que están haciendo, y yo le decía, no, mi amor, eso no puede ser una casa, porque eso era como un castillo, era demasiado imponente, yo dije, eso es como algo de monjas o una iglesia, bueno, ese día los caballeros nos dijeron que efectivamente era la iglesia de ellos, que fuéramos a la misa, que era hermosa, listo, conversamos, y ya yo subí a mostrarle mi Virgen, al oratorio, a mostrarle la Virgen, y les pregunté, ¿ustedes hacen consagraciones? Y él me dijo, sí, claro, constantemente, ya, esas fueron las palabras que cruzamos de la consagración, ellos se fueron, nosotros al fin de semana, yo creo que ellos nos visitaron como entre semana, fuimos a la iglesia a misa, una misa muy linda, una eucaristía, gran parte en latín, muy bonita, y bueno, ya pasó el tiempo, yo creo, no estoy segura, pero pasó más o menos como mes y medio, dos meses, y yo recibí a mi WhatsApp un link de consagración, como él tenía mi número telefónico para visitarme ese día en la casa, pues me imagino que se acordó, o no sé si ellos le mandan eso a todos, bueno, no sé, a mí me dio un link de consagración a la Virgen, a Jesús, por María, y yo dije, ay, lo voy a hacer, entonces yo empecé a hacerlo, pero con muchas preguntas, obviamente no entendía muchas cosas, yo, bueno, vamos a ver qué es, de qué se trata, y empecé a hacerlo, y te digo que empecé, pero no muy, no muy juiciosa, o sea, a veces se me olvidaba, todos los días, eso es online, y todos los días te mandan una lección diaria, el padre explicando el por qué debemos consagrarnos a María, bueno, y había días que yo dejaba juntar tres, cuatro días, y me daba ese carguito de conciencia, y yo, no, no, ¿qué es eso? Tengo que hacerlo, entonces me sentaba ahí, y hacía todas las lecciones. Bueno, entonces se quedó así, yo terminé mi consagración, toda la parte virtual, y ya, a mí se me, se me olvidó el celular, se me olvidó que me estaba consagrando, el único que sabía era mi esposo, que yo estaba en la consagración, nadie más de mi familia tenía como conocimiento de esto. Resulta que por esa época, mi mamá, ellos viven en un pueblo también cerca pues de aquí de Antioquia, que se llama Guatapé, no sé si lo has escuchado, que es un pueblo muy consulta, sí. Entonces mi madre me llamó y me dijo que iban a ir a visitarme, la verdad no es muy, muy habitual que ellos vengan muy seguidos, ellos vienen en una fecha especial, o bueno, o tienen una cita en Medellín médica, entonces vienen y me visitan, o yo en un puente voy, entonces me dijo, voy con tu papá, porque nos queremos quedar pues allá el fin de semana, y yo, ah, le hizo madre, qué rico, y bueno, mi mamá llegó ese fin de semana, el sábado en la noche, recuerdo que era sábado, ella me había comentado que ella iba a ir a un retiro espiritual, y bueno, y ese sábado me fui pues como a hablar con ella en la habitación, y me dijo, ay, imagínate que estoy en el retiro, me fue súper bien, pero me pasó algo tan hermoso, y yo le dije, ay madre, qué te pasó, y me dijo, imagínate que vi a la biblia. Cuando mi mamá me dijo así, cuando mi mamá me dijo así, como yo estaba todavía en el proceso, mira que yo estaba, o sea, tenía toda la parte teórica de la consagración, pero hasta ahí, o sea, como te digo, todavía estaba con mi cabecita como muy perdida, muy confundida, entonces yo le dije, ¿cómo así que viste la virgen? Y me dijo, sí, yo la vi, entonces, mira, Miguel, yo lo tomé como si mi mamá me estuviera contando un sueño, que ella había tenido un sueño con la virgen, y yo, ok, cuéntame, entonces me dijo, mira, era hermosa, era hermosa, ella no caminaba apoyando el pie, pues como los pies como en el piso, sino que ella caminaba como en una nubecita, y caminaba despacio, no, 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 que era hermosa, me dice, no tengo cómo explicarte la belleza de la Santísima Virgen, entonces mi mamá le dijo, virgencita, vamos donde mi mamá, o sea, donde mi abuela, y que llegaron, pues como que se transportaron como al pueblo, a la casa de mi abuela, y que la virgencita empezó a caminar como por el corredor de la casa, es de esas casas de pueblo antiguas, que tienen un corredor en el centro, entonces mi mamá, cuando llegaron como al lado de la cocina, cerca de la cocina, mi mamá le dijo, virgen, mira, ahí está mi mamá, y que la virgencita muy amorosamente la miró, pero siguió, o sea, no tuvo contacto con nadie, entonces mi mamá le dijo, bueno, vamos donde mi hija, resulta que nosotros somos dos hermanas, yo soy la mayor, y mi hermana menor, entonces mi mamá quería llevarla donde mi hermanita menor, porque ella estaba pasando como por muchas dificultades, pues como por esa época, entonces efectivamente llegaron, pero mi mamá me dice que la virgen no quiso pasar del parqueadero, o sea, no subió al apartamento, mi hermana vive en un apartamento, que la virgen la tomó de la mano y le dijo, vamos por allí, y llegaron a mi casa, cuando yo abro la puerta, mi mamá ve que la virgen me abraza, abraza a mi esposo, a mis hijos, o sea, entonces mi mamá se quedó un poco concernada, y ella dijo, pero ¿por qué? ¿por qué tiene contacto con esta familia? Ella no había tenido contacto, pues en la visión que mi mamá tuvo, no había tenido contacto con nadie, mi mamá como que, digo, tan lindo, pero ¿por qué? ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo raro. Bueno, mi mamá dice que nos subimos como con la familia, como para el oratorio, subimos las escalas, y ya no la dejó ver más, y ya se le acabó su visión. Entonces yo quedé como impactada, y yo le dije, ay madre, qué hermosura, pero como te digo, muy incrédula. Sí, un sueño normal. Sí, mi mamá lo soñó, y ella me decía, no, yo lo viví, o sea, yo lo viví, yo la vi, y yo hice todo ese recorrido con ella, entonces yo dije, ok, me pareció divino, eso fue en la noche que ella me contó, pues, como todo eso, yo me fui a acostar y le dije a mi esposo, le dije, amor, imagínate que además es un resumen espiritual, y me dice que ya vio la virgen, y él, pues, obviamente muy incrédulo, me dijo, sí, tu mamá, pues, como, como tan fanático. Listo, nos acostamos, me pareció divino, y esa noche dije, ay, qué belleza, estuve en mi casa, pues, ¿qué querrá decir eso? Bueno, uno como que se empieza a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, me acosté, y ya nos levantamos al otro día, que era domingo, mi mamá no falta a la misa del domingo, ella sí no falta, y ella me dijo, me dijo a mí, a mí siempre me han dicho, monita, desde chiquita, me dijo, monita, yo quiero ir a misa, y yo le dije, ok, madre, resulta que al frente de la parcelación donde yo vivo, hay una, un colegio, y la misa se celebra en la capilla de ese colegio todos los domingos, y yo le dije, ok, madre, vamos, es la más cerca, vamos al frente, a la del colegio, y ella me dijo, no, yo quiero ir a la misa del castillo, entonces yo recordé que yo le había comentado a mi mamá que los caballeros habían venido, y que ellos tenían una iglesia muy linda, que quedaba vía el retiro, y yo le dije, ok, madre, listo, vamos, es súper linda, entonces nos fuimos, nos fuimos todos, cuando llegamos a la, a la eucaristía, yo vi que algo estaba raro, porque afuera de la iglesia había varias carpas blancas, y la iglesia estaba totalmente llena, o sea, había un evento, y había sillas rimas, y yo dije, tan raro, esto porque está así, sin embargo, pues, o sea, me preguntaba, pero yo decía, ay, qué pesar, yo quería que mi mamá conociera la iglesia, porque la iglesia es hermosa, y yo, bueno, tocó recibir la, la eucaristía aquí afuera, y igual había bafles, o sea, todo muy organizado. O sea, era una actividad bastante grande. Sí, era una actividad muy grande, entonces, igual yo miraba, yo veía que la gente iba de blanco, y yo, aquí pasa algo, pero qué es eso, no entendí, yo fui derrotadito, clarito, cuando resulta que comienza la ceremonia, y el padre dice, bueno, estábamos en la ceremonia de consagración a Jesús por María, y yo, yo me quedé como así, entonces yo de una cogí mi celular, y empecé a buscar el WhatsApp del padre Manuel, que había sido el que me había dado toda la parte teórica de la consagración, y efectivamente, miro y leo que el padre había mandado un mensaje unos días antes, que yo nunca vi, no sé por qué yo no vi ese WhatsApp, era una consagración a nivel de Colombia, entonces decía, Bogotá, para la ceremonia, en tal iglesia, los de Medellín, en Caballeros de la Virgen, esta fecha, era ese día que yo estaba allá, entonces yo, wow, entonces yo dije, yo me, yo de una le dije a mi papá, pues a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, yo le dije a mi padre, padre, yo me estoy consagrando a la Virgen, y él me dijo, ¿cómo así que te estás consagrando? Yo dije, sí, yo me estoy consagrando, pero yo no tengo nada, porque yo veía que las personas tenían un kit. Iban preparados, claro. Claro, la vela, unas cositas, y yo le dije, yo no tengo nada, entonces me dijo, no te preocupes, espera, mi papá se paró, se fue, y apareció con todo, y me lo entregó, me dijo, míralo. Entonces yo era como que hermosura, listo, recibí la bendición, pero en medio de la oración, yo decía, pero yo, ¿por qué estoy aquí? Porque yo no fui de manera voluntaria, o sea, yo, si mi mamá no está en ese momento, yo hubiera ido a cualquier otra, a otra iglesia, a recibir la Eucaristía. Ahora entiendo que efectivamente mi papá y mi mamá me tenían que entregar a la Santísima aunque yo no lo recordara, aunque yo no supiera que me tenía que consagrar, ella se lo tenía muy presente, y sabía que yo debía hacerlo. Entonces bueno, me pareció hermoso, y ya empecé como todo ese proceso, ese día que llegué a mi casa, ya pues en la noche que me fui a acostar, que siempre pues hago la oración en la noche, yo dije, bueno, si voy a empezar, voy a empezar de verdad, entonces voy a empezar súper juiciosa, empecé con el Santo Rosario, y el otro día obviamente dije, no, pues me voy para para la iglesia, y me confieso, para porque lleva mucho tiempo sin confesarme, igual era como muchos, que yo sé que hay muchas personas, porque tengo amigas, y me han contado que se dicen, pero para qué, para qué, o sea, no le ven el por qué confesarse con otro pecador según ellos, ese es el pensamiento. Y un pensamiento, pues, muy protestante, que tristemente se ha colado en las tibiezas de muchos católicos. Sí, total. Entonces, bueno, la verdad yo te cuento que yo era, era muy, tenía una soberbia demasiado, o sea, era muy soberbia, muy egoísta, o sea, yo pensaba dentro de mi ignorancia, porque es que habemos muchos católicos ignorantes, yo decía, mira, yo no mato, no rompo, soy fiel, no me gusta el trago, mejor dicho, soy perfecta, yo aquí le voy a confesar, o sea, no tengo pecado, según yo. Ya que, que, que me abran los altares porque ya hoy camino en la santidad. Yo era santa, yo le decía a mi esposa, no, pues, que agradezcas, que yo soy buena ama de casa, no, 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 no hago nada malo, según lo que yo pensaba, y estaba supremamente equivocada. Listo, entonces fui, me confesé, empecé, pues, en la Santa Eucaristía, eso sí, ya para mí era vital los domingos, o sea, no era, no había, no era negociable, no era como antes, y siempre hacía la oración, siempre que me levantaba, trataba de hacer el Santo Rosario en la mañana, que no estuviera mi esposo ni mis hijos en la casa, porque como hubo un cambio, pues, como hubo un cambio, yo decía, yo no quiero que ellos digan, ay, qué pereza, hasta como se volvió de rezandera, qué pasó, entonces yo lo, lo hacía solita, que nadie me viera y que nadie me escuchara. Bueno, listo, pasó el tiempo, resulta que mi mamá volvió y me llamó, no sé si pasaron 15 días, bueno, fue algo cortico, 15 o 20 días, y me digo, bueno, que volví a la casa, y yo le hizo, como que tenía una cita médica en Medellín, creo yo, entonces, que venía a la casa, yo le hizo madre, mi mamá vino, y resulta que pasó algo muy lindo, eso fue como una de las primeras experiencias que tuve yo, así con, pues, como ese encuentro tan hermoso, ella llegó, y mi mamá le ha encantado el jardín, o sea, las maticas, las flores, como a la mayoría de mamás y de abuelitas, le fascina, pero le gustaba también mucho robarte piecitos, o coger como piecitos para plantar en la casa de ella, entonces, ella me dijo, me dijo, monita, tienes una materita para yo sembrar un piecito, yo le dije, sí, madre, búscala en el jardín, mi mamá ya fue a buscar como lo que es la, el recipiente, pero yo la vi con ganas como de, pues, como de coger una matica, no sé, yo la vi con una intención, entonces yo, de una pensé, yo dije, la voy a regañar, y le voy a decir que eso no se hace, porque ella también estaba en proceso de consagración, de que no es el hecho, o sea, esto puede ser muy insignificante para nosotros, pero es, es, es la acción de coger algo que no es tuyo, la acción de robar. Cuando a mí se me vino a la cabeza de ir a regañarla por lo que yo estaba haciendo, a mí una voz me dijo, no, tú no, a ti no te, tú no lo tienes que hacer, déjame lo que yo lo haga. Algo así fue la voz. Entonces yo como que paren seco, y yo dije, yo, ¿por qué estoy escuchando esto? Bueno, listo, no le dije nada a mi mamá, la dije que hiciera lo que iba a hacer. Cuando le dije, madre, vamos a rezar el rosario, era en la mañana, y, y, no creo que no había nadie en la casa, sino ya y yo, y como mi mamá sí le gusta rezar el rosario, me dijo, ok, vamos. Y comenzamos a rezar el rosario, lo rezamos, cuando al final, mi mamá me dice, eh, mona, me pasó algo, me pasó algo después en el rosario, y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, la virgen me regañó, y yo le dije, ¿cómo qué? ¿Otra vez? Yo le dije, ¿otra vez mi mamá con la virgen? Y yo, ¿cómo que se regañó? Entonces me dijo, sí, cuando estaba rezando el rosario, ella me regañó, y me dijo algo, yo, ¿qué te dijo, madre? Y me dijo, que esa acción, que eso que yo estaba haciendo, de robar piecitos, que no estaba malo, que no era porque fuera chiquito, o grande, sino que es la acción de, la intención que tú tienes de coger una cosa que no te pertenece, que yo tenía que dejar ese vicio. Cuando mi mamá me dijo eso, yo me puse a llorar. ¡Claro! Y yo dije, ¿qué? Y ella no entendía, y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, madre, es que minutos antes de que subieramos a rezar el rosario, yo te vi, te iba a regañar. Y lo iba a hacer. Sí. Me dijo, no lo hagas tú, que yo lo hago. Entonces mi mamá también lloró, bueno, lloramos. Y yo dije, Dios, ¿será qué? O sea, si esto funciona así, no, mejor dicho. Yo dije, no, voy a empezar a doblar rodillas y a bolear camándula todos los días por todo el mundo. Y a ver, Lili, o sea, por ejemplo, antes de que te sucediera eso, esa, esa, ese momento místico, si lo podemos llamar de alguna manera, porque es que no tiene nuestra explicación. O sea, no puede, no, no puede ser casualidad, no puede ser nada, o sea, era realmente pues un mensaje de la Santísima Virgen María que, pues, inició con toda esta visión que tuvo tu mamá y todo eso. Tú, antes de eso, solamente con con el, con lo, con el episodio que ocurrió en la consagración, ya tú le diste credibilidad a la visión que te había dicho tu mamá, o todavía no lo habías relacionado. No, no, mira, inmediatamente yo te quedé en la consagración, o sea, cuando yo te quedé en la iglesia, esa noche yo le doy credibilidad, o sea, yo oré esa noche y yo dije, no, aquí, o sea, eso no son coincidencias, porque uno dice, ¿qué coincidencia? Eso no son coincidencias, eso es lo que más dio coincidencias, porque es que, primero, no era normal que mi mamá viniera a visitarme por esas épocas, segundo, hay muchas iglesias, tenía una al frente, yo bajaba una loma y había una envigada, entonces, la probabilidad de que yo fuera caballero de la Virgen era una probabilidad, ¿sí me entiendes? O sea, no. Sí. Entonces, yo directamente relacioné, yo dije, ok, todo esto tiene que ver con el sueño que mi mamá tuvo, y yo lo interpreté, yo dije, definitivamente, la Virgen me necesita, o sea, necesita que que yo me entregue más a Jesús, porque es que, mira, esto comienza, mucha gente critica y dice, no, que es que ustedes adoran a la Virgen, no, no es así, nosotros no ponemos a la Virgen. Pero siempre que tú, o sea, te entregas a la Virgen y le depositas esa confianza, sí o sí, te lleva a Jesús, te lleva a tu Virgen, sí o sí. Claro. Entonces, eso sí comenzó, yo ahí le di credibilidad, o sea, yo dije, definitivamente, esto, la visión de mi mamá significaba esto, lo tomé así. Y ya con esta otra, que yo digo, eso no tiene explicación, yo a nadie le conté, o sea, yo estaba sola en mi casa con mi mamá, yo no le dije a mi esposo, amor, me digo, no, 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 yo me quedé callada, o sea, eso lo sé yo, porque yo lo sentí la voz que me lo dijo, y mi mamá que me diga, no, es que me regañó la Virgen, y más por la misma cosa que yo la iba a regañar, o sea, no, no, eso no es, no son coincidencias, no son coincidencias. Ok, qué bonito, antes de que continúe, vamos a leer acá algunos mensajes de las personas que están, pues, bastante emocionados con este testimonio, por acá David Brown nos dice, tremendo, me imagino, tremendo testimonio, Nancy de Anda dice, guau, qué lindo, jóvenes santos, desde, no veo aquí un poquito la banderita, pero nos está saludando, por acá David nos dice, me encanta este testimonio, David Crespo Blanco nos dice, Jesús y María te guiaron hasta el lugar correcto, Gladys Cano nos dice, qué bonito este testimonio, Lupita dice, saludos desde Toluca, Estado de México, David Brown dice, pronto lo haré yo, me imagino que se refiere a la consagración, a la consagración en la Santísima Virgen, David Crespo nos dice, qué bonito, yo hice mi consagración a Jesús por las manos de María, con los heraldos del Evangelio, ok, por acá, saludo desde Venezuela, saludo desde México, muchísimas gracias también por acá a David Brown por su donación, gracias a todas las personas que hacen sus donaciones en vivo, lo pueden hacer a través de los comentarios, o pues luego también lo pueden hacer en el momento que quieran, y como yo digo, esto es completamente gratis, si no puedes hacerlo, tu oración para mí es lo más importante para mi familia, y para todas las personas que estamos acá, entonces pues tienes esos dos episodios que pues ya no habías ninguna duda de que la Virgen pues te quería en algo, o sea, no te quería ir pues como una católica pues la y como dices tú, que va a misa de vez en cuando, y que ya, no estamos como comprometidos realmente a conseguir el camino de Jesús, ok, entonces, que luego de eso, de esos dos episodios, que empezó a correr, a ocurrir en tu vida, al principio dices que lo hacías un poquito apartada de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, ¿qué pasó luego de eso? Bueno, resulta que después pasó algo que fue, que yo digo que fue lo que definitivamente me dijo, tienes que hacer un cambio de verdad, y no solamente yo, sino tu familia entera, entonces resulta que, no sé, yo creo que pasa un mes, todo fue muy rápido, todo ha sido demasiado rápido, pasó lo que creo que un mes, y mi suegra estaba de cumpleaños, entonces, bueno, le invitamos a comer a un restaurante, mi mamá también estaba por casualidad, pues como en esa época por acá, entonces estuvimos con mi mamá, mis hijos, mi suegra, mi cuñado, o sea, toda la familia, era un restaurante como un restaurante bar, entonces listo, llegamos al restaurante, cuando llegamos al restaurante y estábamos comiendo, todo normal, todo chévere, normal, a eso de las siete de la noche más o menos, al restaurante llegó un DJ, y empezó la música, o sea, una música como era, como bar, era música de especho, reggaeton, o sea, de todo era algo pro show. Resulta que a mí me pasó algo que yo digo, Dios mío, o sea, como una iluminación de conciencia, o sea, ahora pienso que fue una iluminación de conciencia, mira, Miguel, es como si a ti te cogieran y te quitaran un velo de los ojos por un instante, y te dieran, mira la realidad, yo venía pidiéndole mucho en oración, y le decía al señor que me mostrara, porque yo me, como te digo, era muy soberba y me consideraba perfecta, que me mostrara como todo lo que yo había hecho mal en mi vida para corregirlo, porque no quería obviamente seguir ofendiéndolo, entonces aquí me mostró como parte del mundo que yo veía normal, o sea, es que es diversión. Cuando me quitan ese velo de los ojos, porque es como si me hubieran quitado un velo por un instante, yo empiezo a mirar como a mi alrededor, y yo empiezo a ver del DJ que estaba pues como en la música, empiezo a ver que salían cosas oscuras, o sea, eran, era una cosa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era terrorífico, o sea, yo me sentía, a mí me daba miedo, me daba favor, y entonces yo empecé a analizar como el ambiente, y miro en las mesas, y de las mesas, en las mesas habría boterías de aguardiente, de licor, o sea, las bebidas que estaban tomando, salían cosas oscuras, yo digo que eran como demonios, porque es que no le veo más explicación, y el pánico, y me cogió un pánico, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, era el ambiente más pesado, cada vez más, las mujeres entraban divinas, organizadas, pues como cuando tú te vas obviamente a... Sí, sí. A compartir con tus amigos, y las mujeres entraban, y yo las veía así con su súper escote, con su ropa súper senida, y ahí salían esas cosas oscuras, y cuando el DJ empezaba a decir, bueno, la mujer, los que más gritan, se ganan una botella de guaro, y empezaban todas esas cosas oscuras, como más, como, yo entré en pánico, yo dije, me enloquecí, entonces yo lo que hice fue fijar la mirada, porque para donde yo miraba, yo veía eso, veía como... ¿Y con familia no se daba cuenta de lo que tú estabas pasando o nada? Yo estaba impactada, yo era como así, pero llegó un momento que yo dije, no, yo no puedo más, porque sentía demasiado terror, o sea, era un ambiente demasiado pesado, entonces yo lo que hice fue que senté la mirada a la mesa, donde estaba mi mamá, mis hijos, y yo dije, no, no voy a mirar más, porque me daba miedo ver cosas más feas todavía de las que estaba viendo, pero yo veía que mi familia estaba cómoda, yo veía a mi hijo cantando, yo veía a mi mamá normal, o sea, disfrutando del lugar, y yo dije, ah, ok, o sea, que yo soy la que estoy sintiendo eso, o sea, nadie más de los que estaban en el lugar estaban incómodos, pero mi esposo notó mi incomodidad, y él me cogió la mano y me dijo, porque yo cargo con mi rosario, entonces yo empecé a rezar un rosario mentalmente, yo dije, no, no, esto no es normal lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo, entonces él me cogió la mano y me dijo, ¿qué te pasa? Y me dije, amor, me quiero ir, pide la cuenta que, o sea, yo quería salir corriendo de ese lugar, pero yo todavía estaba como en shock, entonces yo solamente miraba, pues como te digo, entre la mirada de mi familia, yo dije, no voy a mirar más porque no quiero toparme con algo más feo de lo que ya he visto, mi esposo pagó, nos fuimos, en el camino a casa, yo dije, yo estaba muy angustiada, pero yo dije, bueno, no voy a decir nada porque mi mamá estaba conmigo, mis hijos también, entonces no quería como angustiarlos, ni meterles nada en la cabeza, me fui rezando un rosario mentalmente y le decía, señor, por favor, colócame una persona que haya sentido algo similar, que, o sea, que me digas que yo no estoy loca, que no me enloquece, porque para mí. Que te guíe en todo lo que te está pasando, obvio. Porque yo dije, me chiflé, o sea, lo que yo sentí, lo que yo vi en ese lugar ese día, no, o sea, eso lo siente el que lo vi, nadie más, fue impresionante. Entonces, bueno, llegué a mi casa, pues llegamos tarde de la noche, obviamente, cuando me estaba, cuando llegué al vestir, que me estaba cambiando, mi esposo entró y me dijo, amor, ¿qué fue lo que te pasó? Y yo me desplomé a llorar. Y yo le dije, amor, me enloquecí. Méteme, vamos aquí a un manicomio, me enloquecí. Me dijo, pero ¿por qué? Le conté. Le dije, mira, yo veía esto, veía cosas oscuras que salían del trago, que salía de la música, que salía de las mujeres, pues, con la vestimenta que llevaban. Muy, muy angustiada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tenía que ver esto? Yo me voy a enloquecer. Entonces, me dijo, mira, amor, acostémonos y ven para que hablemos. O sea, la verdad, yo digo, Miguel, que en ese momento Dios puso las palabras exactas de mi esposo para que me diera un consuelo, porque yo estaba inconsolable, o sea, te sentía miedo, te sentía. Y otra, otra, otra persona, inclusive tu propia pareja, pues. Se enloqueció. Sí, se chifló completo. Sí, obvio. Porque él ya sabía del proceso que yo venía, sabía lo de la consagración, sabía todo, y dice, no, no, esta se volvió una fanática, ¿qué le pasó a esta mujer? La cambiaron. Pero no, no, yo recibí un apoyo, él me dijo, amor, ¿sabes qué? Yo pienso que está, que lo que tú estás teniendo es como un despertar espiritual. Dios te está permitiendo ver cosas que antes no veías, que te parecían normales, no sé para qué, él tendrá su misión contigo, pero yo pienso que eso es lo que tú estás viviendo, o sea, lo tomó de una manera muy, mira, a pesar de que no era católico. Guau. Pero lo tomó de una manera muy bonita, y yo le dije, ok, sin embargo, pues, yo esa noche no dormí, eh, Dios me permitió y durante esa noche me mostró todos los pecados que yo había cometido, todos, uno por uno, me dijo, mira, tú no eres tan santa como crees, mira la soberbia, mira la vanidad, mira el egoísmo, pues, a muestrame todo, 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 que yo decía, guau, pues, yo no pensaba que, que estaba haciendo mal, o sea, muchas veces, la rabia, o sea, muchas cosas que, que hacemos, no lo hacemos pensando que, pues, no son normales, todo el mundo lo hace, eso debe ser normal, y resulta que no. Para mí ese día, partió mi vida en dos, porque yo dije, no, es que no solamente soy yo, o sea, yo tengo que cambiar y tengo que empezar por mí, pero, tiene que haber un cambio en mí, pero yo tengo que hablar, yo tengo que decir eso, yo no me puedo quedar callada, yo no puedo solamente dejarlo para mí, o sea, yo necesito decirles a mis hijos, la realidad es lo que yo vi, tengo que contarle a todo el mundo, porque yo inicialmente lo conté a mi esposo, pero no, a mis hijos no les dije nada. Entonces, bueno, empecé un proceso en este camino, muy bonita, mucho más entregado, eso tiene algo, es que tú te empiezas a enamorar de una manera impresionante de, de todo, de la vida de los santos, yo me empecé a leer la vida de los santos, o sea, me apasionaba la Biblia mucho más, que yo no cogía una Biblia nunca en mi vida, porque no la entendía, entonces empecé a leerla, y a orar mucha, mucha oración, y todos los días pedía por mi esposo, pedía, porque mi Dios lo tocara, porque yo, yo, en mis oraciones le pedía mucho el aviso, y yo le decía, virgencita, por favor, yo sé que él es un hombre bueno, pero yo quiero que, que lo toques también a él, porque si yo voy a empezar este camino, más de uno solo, queriendo ir a la misa, constantemente, no, qué pereza, entonces empieza como a generar roces entre la pareja, y yo no quería eso. Y bueno, y pasa otro acontecimiento, porque es que esto no ha parado, desde que yo hice la consagración, y, y, y me han pasado, esto ha sido cosa tras cosa, milagros a Dios, es tan misericordioso que él, no, es impresionante. En todo caso, en la noche, yo muy asustada, al otro día le dije a mi esposo, mira, yo, me da mucho susto, mucho miedo, de que yo siga saliendo a la calle, que me sigan mostrando cosas, porque yo no lo voy a soportar, y él me dijo, no, mi amor, o sea, no sé si eso va a ser así, pero si Dios lo tiene para ti, es por algo, pero no, no fue así, no era siempre, o sea, ese día lo vi impresionante, me ha pasado una que otra vez, pero no ha sido como la primera vez, ya yo seguí normal, salía, y no, todo normal, o sea, fue como esa iluminación de conciencia que me quiso mostrar esa vez. Resulta que yo seguí mis oraciones mucho, mucho, y pasó algo muy lindo, en un domingo, estábamos un domingo en misa, porque ya obviamente para mí no era negociable, pues, como la, pues, ir a la Eucaristía, a la Eucaristía, y ese día, mi esposo durante la Eucaristía tuvo un cambio, o sea, él lo vi raro, o sea, pasó algo en él que cambió. Mi hija me dijo. Antes solamente iba por acompañarte, me imagino. Sí, él antes iba por acompañarme, pero me imagino que todo este proceso, todo lo que yo había vivido, seguro, no sé, no sé de qué forma. Sí, lo puso a reflexionar, a pensar. Sí, sí, la Virgen me escuchó tanta oración, porque, o sea, yo te digo, doble rodilla todos los días, y yo, por mis hijos, por todo, por el mundo entero. Entonces, ese día en la iglesia, él tuvo un cambio, un cambio que lo notamos todos, porque hasta mi hija me dijo, mamá, mi papá, ¿qué le pasó? Lo notó raro, y yo le dije, no sé, pero algo le pasó. Listo, se acabó la Eucaristía, nos venimos para la casa, no habló en el camino, en el trayecto a la casa, él no cruzó palabras, era como, como te digo, como cuando a ti te regaña, como cuando tu papá te regaña, que tú estás como bravo, porque tú dices, no, no es gusto, o sea, como que, si me entiendes, como una actitud así. Llegamos a la casa, yo le dije, amor, ¿qué te pasó? Y él me dijo, ven para que hablemos en la habitación, porque como que no quería que escuchara a nuestros hijos, y yo, ok. Yo dije, algo le pasó, es más, yo me estaba imaginando mil cosas, cosas hasta no muy buenas. Cuando llegamos a la habitación, yo le dije, amor, ¿qué te pasó? Y él le sentó y me dijo, mira, en la iglesia, o sea, me regañaron, me digo así, yo, ¿cómo así que te regañaron? Y cuando yo le pregunto cómo así, mi esposo se pone a llorar, pero como un niño chiquito, y yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces me dijo, mira, Liliana, me regañaron, y muy feo, o sea, sentí una voz que me regañó y me dijo, se te acabaron las excusas, porque me imagino que mi esposo siempre se escudaba conmigo y siempre decía, no, por mi esposo, no sé, no sé, no sé, él que tenía su cabecita, o cómo era su oración con Dios, y me dijo, en todo caso, si yo voy a empezar en este camino de la fe, va a ser de verdad, yo no quiero estar más tibio, o sea, es de verdad, porque lo que yo sentí hoy, lo que me dijeron, no se me olvida, pero así, o sea, llorando, impresionante, yo dije, no, o sea, eso no tiene otro que vivir, la visión me escuchó lo que yo le estaba diciendo, y sí, y él empezó en esto, que quería ir a misa diaria, si era posible, mi esposo hacía 20 años no se confesaba, o sea, él se confesó, porque para el matrimonio era un requisito, como la confesión, entonces él me confesó, yo le dije, amor, bueno, vas a empezar por este camino, es importante que estemos en gracia, que estés confesado, él también tenía mucho en su cabeza, lo mismo que todos, de que pa' qué, porque él no era pecador, pero entendió que sí, que la necesitaba, entonces fuimos, yo lo acompañé, él me dijo, bueno, pues muy angustiamos, que yo qué le digo al padre, yo no, amor, o sea, ¿cómo que qué le dices? Tienes que, o sea, todos tenemos pecados, y bueno, sí, entró muy angustiado también, porque obviamente tantos años sin confesar, él decía, ¿cómo será? ¿Qué padre me irá a tocar? ¿Será que me va a regañar? Bueno, en fin, uno piensa muchas cosas, y cuando entró al confesionario, el padre muy lindo, hermoso, me dice mi esposo, que le dijo, ¿hace cuánto no te confieras? Que es lo primero que preguntan muchas veces, y mi esposo me dijo, hace 20 años, y él le dijo, guau, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás aquí? Mi esposo le contó la historia, le dijo, no, mi esposa se consagró a la Virgen, hemos tenido, pues, como ciertas situaciones, le contó, y que el padre le dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y mi esposo le dijo, claro, y me dice, mira, mi amor, ese abrazo que me dio, ese sacerdote, no era él, ese abrazo era Jesús, yo lo sentí en el alma, fue una cosa impresionante, y yo, ¿en serio? Cuando él salió del confesionario, mi esposo los ojos le brillaban, era como una alegría, o sea, diferente, salió ella diferente, y me dice, mira, me quité un peso de encima que tú no te imaginas. En todo caso, pues, en este proceso, cada vez más enamorado, más enamorado, pues, como de todo, porque había muchas cosas que no entendía, que no sabía, en una de las obras, yo nunca había ido al Santísimo, pues, nunca, no sabía, como te digo, imagínate una católica que no sepa qué pasa en la Eucaristía, que no, ni idea. A mí me ha pasado igual, y a muchos, obviamente, o sea, por eso es que este tipo de testimonios son tan importantes, porque es que no solamente es para los no católicos, y que conozcan, y todo eso, no, es para nosotros mismos, para que realmente aprendamos a admirar y a enamorarnos de lo que nos dejó Jesús en su iglesia, bueno, lo que nos dejó, porque él se quedó en la Eucaristía, y yo también era así como tú, yo no me acordaba ni siquiera que era la Eucaristía, ni mucho menos, pero sin ningún tipo de, ni de curso, ni de nada, sino que el Señor luego me lo mostró así, que de un día para otro me enamoré de la Eucaristía, porque sé que es Jesús, Jesús mismo, ¿no? Claro, no, esto es, entonces la primera vez que yo estuve en una oración al Santísimo, yo lloré desde que empezó hasta que terminó, yo no paraba de llorar y llorar, y me preguntaba, y yo decía, Dios mío, o sea, 39 años de mi vida, y yo no sabía, yo no conocía esto, yo no sabía que esto era real, y entonces, obviamente, como uno está con tanta sed de Dios, que empiezas a leer, a investigar, y yo no tenía ni idea de los milagros eucarísticos alrededor del mundo, o sea, para mí eso era nuevo, y yo decía, pero a mí, ¿por qué nadie me lo contó? Y eso que era católica, no tenía ni idea, y así, muchas, muchas cosas, entonces empezó, pues, como este proceso, que definitivamente eso no tiene reversa, o sea, era enamorada total de todo, de todos los sacramentos, y empecé a ver todo como más claro, o sea, eso es lo que permite, empezar a ver todo más claro, y pasó algo, yo, como siempre me gustaba todo, lo del hogar, o sea, la limpieza, la decoración de interiores, entonces, yo tenía una página en Instagram, que ahí compartía todo este tipo de cosas, la página fue creciendo, creciendo, y bueno, y tenía ahí seguidores, y la verdad, yo lo hacía con muy buena intención, pero debido como a todo este proceso, bueno, pero yo creo que somos un poquito más adelante, me cambió la percepción de lo que yo estaba haciendo, porque yo le decía, Dios, muéstrame que estoy haciendo mal, porque quiero repararlo, y no, obviamente, no seguirlo, no sé continuar con esto, yo le decía a mi esposo, amor, él no había ido a una oración de un santísimo, no tenía ni idea, entonces yo le decía, le conté, le dije, amor, imagínate que fue impresionante, no te imagino, bueno, le conté cómo me había ido en esa primera, en esa primera hora de adoración, y él, al principio no fue, yo dije, no lo voy a presionar, porque todos tenemos nuestro proceso, entonces yo dije, bueno, no me voy a ver como, como cansona, ya, yo creo, como a la tercera vez que estuve, él dijo, ok, voy a ir, fue, y de primera vez que fue, también tuvo una experiencia, que yo creo que es que, a veces lo cogió así, o sea, lo enamoraron de una, lo cogieron, y eso fue una cosa inmediata, no fue un proceso, no, fue inmediato. Cuando estábamos en la oración, yo noté también a mi esposo que le empezó a mirar para todas partes, como, como buscando algo, yo dije, no sé qué pasaría, yo seguí, pues, concentrada en lo mío, se acabó la oración, y salimos de la iglesia, pero él cuando íbamos en la mitad, pues ya de salida, él se devolvió, entonces yo como que, yo iba con una amiga, y yo, ¿qué le pasó a Alonso? Y volteé, miré, y mi esposo se devolvió, y fue, y oyó las flores de la virgen. Ya cuando vino, le dije, amor, ¿qué te pasó? Y me dije, es que imagínate, que en la oración, yo estaba súper concentrado, orando, y yo sentí de repente un olor a flores, pero Liliana, como si tuviera la fragancia pura, que hasta, hasta, lo saboreé, y que él dijo, pero ¿quién se echó? O sea, que empezó a mirar, pero efectivamente estábamos en la segunda banca, y en la primera solamente había una señora, que no era, entonces él decía, ¿de dónde vino ese olor a rosas? Entonces él se fue, pues porque no encontraba una explicación, a mirar si eran las rosas que estaban en la virgen, pero no eran. Entonces ya cuando llegamos, yo le dije, ay, amor, eso era la presencia de la Santísima Virgen, él me decía, no, pero es que yo, o sea, jamás había sentido una cosa de estas, y una paz, era una cosa impresionante, y yo, guau, qué belleza, y alguien empezó a hacer como, o sea, nos mostraba su presencia como en todo. Luego, otra vez, aquí en Medellín hicimos algo que se llama la carrera del rosario, que las personas salen en las calles a rezar el rosario, fue una cosa muy moda, porque muchos jóvenes, muchos niños, familias, espectacular, fue de verdad que fue masivo, mucha gente, y en el último misterio, pues íbamos en las calles de Medellín rezándolo, nos dijeron, arrodíllese para que lo hagamos de rodillas, y me pareció hermoso, porque la gente no le importaba, si iba de short, de vestido, no importa ir en el pavimento, pero se arrodillaron, y yo iba con mi suegra, mi mamá, o sea, ese día yo hice muchas campañas en redes sociales, vamos a la carrera del rosario, a mi familia le dije, y ese día, en el último misterio de arrodillados, mi suegra empezó, me huele a rosas, me huele a rosas, pero era un perfume, o sea, ese aroma no tiene una explicación, entonces yo vi que al lado de mi mamá se arrodilló un sacerdote, y yo dije, no, pues era la sotana del padre lo que malas de olor, porque es que era demasiado, demasiado fuerte, y ya mi esposo, que estaba detrás de mí, arrodillado, empezó a decir, no, es impresionante, pero el olor tenía una característica, que él se iba y volvía, o sea, como si estuviera caminando alrededor de todos nosotros, entonces era un olor que iba y regresaba, y absolutamente, esa vez todos lo sentimos, o sea, todos, yo dije, la Santísima Virgen estuvo presente aquí entre nosotros, en en esa homenaje tan lindo que le hicimos, entonces no, ya hemos estado pues como, obviamente, o sea, qué más quieres ver, qué más quieres sentir, esto es evidente, que es real, y yo dije, no, yo no puedo callarme, y no puedo decir, a miedo de que me digan estas enloquecidas de chifló, yo tengo que, yo tengo que hablar de esto, yo tengo que contarle a la gente que esto es real, que esto es de verdad, y un día de tantos, me llegó un mensaje en TikTok, yo tengo, pues, en TikTok y en Instagram, pues, manejaba toda esta cuenta de decoración que te contaba, y me llegó un mensaje que decía, de una muchacha que decía, cuando yo tengo una casa así de linda como la tuya, voy a ser muy feliz, y yo como lo leí, y yo dije, no, volví, no leí, o sea, me llegó tanto aquí, que yo dije, yo, qué estoy haciendo, o sea, yo, qué le estoy mostrando a la gente, que la felicidad es qué, lo material, las cosas bonitas, el lujo, porque me fascinaba el lujo, que no está mal, que no está mal, si tú, si tú, obviamente pones a Dios sobre todo eso. Exacto, 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 pero yo no lo hacía, yo no lo hacía, entonces yo dije, no, no, esto no está bien, yo no estoy mostrándole a la gente lo que es, lo correcto, aunque mi intención no fuera esa, aunque mi intención fuese enseñarles a decorar, o mostrarles cómo limpiar tal cosa, pero es que las personas lo pueden tomar de diferentes formas, entonces yo también estoy llevando a que otras personas pequen por mi culpa, porque aunque yo no quiera, pueden que hayan personas que no tengan las mismas posibilidades que tengo yo, que tengas tú y que sientan envidia, o que sí mentir, o que se sientan frustradas y que digan, no, es que yo quiero conseguir esto, o que piensen que la felicidad está en las cosas materiales, entonces yo dije, no, 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 definitivamente esto no está bien, comencé a revisar mis redes sociales, empecé a mirar en Facebook foto, tras foto, y yo decía, bueno, esto qué le aporta a los demás, esto está bien, esto está dando un mensaje positivo, y me di cuenta que ninguna de las fotos que tenía en Facebook aportaba nada, todo era totalmente superficial, el restaurante de lujo, el viaje de lujo, o sea, cosas banales, empecé a borrar una por una de Facebook, y yo dije, no, pues, qué es eso, o sea, la verdad, no, no, no estaba mostrando, o sea, mostraba lo que, lo que en ese momento estaba viviendo, o sea, porque yo tenía, no tenía fe, no tenía, o sea, no vivía alrededor de, de, de Dios, entonces borré, a lo último dije, no, lo voy a eliminar, porque la verdad, no, no me sentía bien, pues, como con la plataforma, entonces eliminé Facebook, pero cuando llegué a Instagram y a TikTok, yo dije, bueno, qué voy a hacer, voy a, no la voy a borrar, sino que se la voy a entregar a Dios, o sea, fue una decisión que tomé inmediatamente, y voy a contar mi testimonio, voy a, o sea, a predicar, como a evangelizar, porque hay muchas cosas que yo no sabía, y estoy seguro que mucha gente no sabe, que se consideran católicos, y que no tienen ni idea, o sea, no, no saben, no saben lo que están haciendo, lo hacen, simplemente porque le dejaron una herencia, porque sus padres, mira, es que tú eres católico, entonces ya por eso dicen, soy católico, y en realidad no. Y de hecho, de hecho, disculpa que te interrumpa, porque es un punto bastante importante ese que estás diciendo, porque son los mismos, eso que dices tú, pues, que por tradición, porque la familia, lo bautizaron, pero, pues, mira, tengo cantidades de, de ejemplos, de personas muy, muy, muy cercanas, que bautizan a los hijos, hacen la primera comunión, y nunca más nos llevan a, a, a la iglesia, ni a ningún grupo, ni nada, pero son los mismos que viene quizás un protestante, y le leo un mal, un versículo de la Biblia mal interpretado, y obviamente porque no tienen el conocimiento, dicen, ay, me engañaron, y luego tú los ves en esos cultos protestantes dando brinco y tirándose en el piso, y dicen, yo era católico, o sea, jamás en tu vida fuiste católico, o sea, nunca lo fuiste, ¿no? Y precisamente por eso, y vuelvo y repito, son tan importantes estos espacios que haces tú y que hacemos mucho para, pues, evangelizar y las personas, pues, realmente aprendan de la fe verdadera. Ahora, antes de que me cuentes, pues, cómo fue ya ese proceso de inicio en las redes sociales, porque, guau, o sea, en Instagram tiene más de 90 mil seguidores en TikTok, pues, no te he visto, ahorita luego me comenta lo que estás haciendo en las distintas redes sociales, pero te quería preguntar, porque es que también, de hecho, pues, alguien, el primer mensaje que recibimos acá, dijo algo que es verdaderamente cierto, ¿ok? Nosotros estamos obligados, o sea, si lo podemos decir de esa manera, pues, como católicos, a creer en los dogmas marianos, en eso sí estamos obligados a creer, ¿ok? Más no estamos obligados a creer en ninguna aparición, por cierto. O sea, si yo digo, no creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues, mi salvación no se va a ver comprometida, porque, pues, no estoy obligado a creerlo, aunque recalco aquí que sí creo, ¿no? Obviamente, yo creo en todas estas manifestaciones y en todo esto. Pero también vemos también, eso tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre, de personas que están viendo la Virgen y apariciones y cosas por todos lados, ¿ok? Y que lo vi en la mancha del asfalto y que la vi en la arepa y que la vi en no sé dónde. Entonces, eso también ha traído incredulidad en mucha gente y obviamente dentro de los católicos. Entonces, yo te quiero preguntar, primero, o sea, ¿no sentiste ese miedo de que te tildaran por allí, como por ese lado? Y segundo, si lo hablaste, pues, con algún sacerdote para que te guiara en este proceso. No, mira, no sentí miedo, la verdad, no sentí miedo, o sea, al contrario, o sea, fue una seguridad inmediata. Obviamente, sí sentí miedo a que las personas me digan, se enloqueció. Sí. Pero yo dije, pero mira, hay una cosa muy linda que después, pues, como que uno vive todo este tipo de cosas, tú empiezas, Dios te empieza a mostrar, en el camino te pone gente, o sea, esto es como algo automático que sucede, y en una, leyendo un libro, empecé a leer y decía que la oración, que muchos pensamos, o sea, yo le oro a Dios y le pido a Dios, y decían, mira, la oración no es un monólogo, en el cual tú pides y Dios escucha, no, 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 la oración es de dos, tú hablas con Dios y Dios habla contigo, lo que pasa es que no sabemos orar, y no sabemos esperar a escuchar esa voz de Dios que te va a hablar, y cuando no te hable, en el momento que tú estás orando, te vas a la palabra, al evangelio del día, que con seguridad, Él te responde. Entonces, en mis pasiones, yo pedía mucho, yo decía, Dios, yo no quiero, o sea, empezar como a, obviamente sentía miedo, que me tiraran de loca, hasta que le pasó, o esta que se cree, o sea, si me entiendes, pero en una de mis oraciones, en el evangelio me respondió, y es que todos estamos invitados a llevar la palabra, o sea, todos, todos, y hablar de Dios, y yo dije, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, sino que al contrario, estoy enseñándole a la gente que está un poquito perdida, porque es que en redes sociales hay de toda clase de páginas, de toda clase de información, estamos saturados, la verdad, ahora es que empiezo a descubrir que hay mucha gente que estaba evangelizando, antes yo no veía eso, porque yo seguía otro tipo de cosas, entonces como que no, nunca me aparecían, por ejemplo, últimamente he visto muchos videos tuyos, de muchas niñas que también han sido tocadas por la Virgen del Međugorje, o bueno, muchos testimonios, y ahora me di cuenta, wow, tanta gente que está dando, pues como evangelizando por medio de redes sociales, entonces no sentí miedo, sentí una seguridad impresionante, yo dije, no, lo voy a hacer, y así fue, o sea, así empecé, ¿por qué? Y empecé simplemente con oraciones, o sea, oracioncitas bonitas, o sea, no, no, es más, mi testimonio no había sido contado en redes sociales, la primera vez que lo conté fue ahorita el jueves con Alma, en la página de Alma, y tú que has sido la segunda vez, pero no lo había contado, yo empecé fue como a enseñar como todo eso que había aprendido y como todas las cosas de la fe católica, como toda la parte de los milagros eucarísticos, o sea, como ciertas cosas que yo como católica no sabía, yo dije, yo sé que mucha gente tampoco lo sabe, entonces empecé como por ahí, pero esto es algo que uno todos los días se sorprende, o sea, a mí me escriben personas y me dicen, wow, Lili, yo también soy súper tibia, otros me dicen, le hice la consagración, no te imaginas cómo me ha cambiado mi vida, no te imaginas cómo me ha cambiado el matrimonio, entonces, mira que sí sirve, o sea, yo decía, si le llegué a una sola persona, no me importa, así todos se vayan de la página, porque obviamente cuando a ti te siguen, te siguen por tu contenido, entonces esa transición de tú decir, yo estoy haciendo contenido de tal cosa y lo voy a cambiar, eso es muy difícil, o sea, mucha gente va a decir, y va a chocar, y va a decir, no, no me gusta esto que está montando esta niña, yo dije, no, no me importa, no me importa, o sea, si la Virgen quiere que yo lo haga, lo voy a hacer, y si se van, que se vayan los que se tengan que ir, y que vengan los que quieran, y eso ha sido una cosa impresionante, yo cuando empecé, que hice la transformación de la página, yo lo dije, yo dije que me había sucedido algo, y quería mostrarles lo que era yo actualmente, se fueron mucha gente, se fueron como 500, 600 personas, obviamente, inmediatamente, yo dije, bueno, no importa, o sea, yo no lo estoy aquí por aparecer, no, es por llevar la palabra, y no soy yo, no siquiera soy yo, o sea, yo soy guiada, yo soy guiada, entonces, y enviada por Dios para que lo haga, entonces, bueno, sí, comencé y empezó esto de resurgir, y se fueron 500, pero empezó a llegar, y llegar, y llegar, y llegar más gente, y no solamente llegar, sino a pedir ayuda, a decir, ayúdame, que hago con eso, si me entiendes, o sea, la sed que hay de Dios en este momento es impresionante, o sea, no te imaginas una palabra, una guía espiritual, o un consejo, una sonrisa, lo que puede ayudar a otra persona, o sea, es impresionante, yo me doy cuenta de esto ahora, ahora que estoy en esto, porque, mira, con mi consagración, no solamente fue la mía, sino que, mira, ya mi esposo, ya tengo muchas amigas que me dicen, guau, Lili, yo también la súper separada, mira, que he tratado como de cambiar, y he visto el cambio en mi familia, entonces, que esto empieza como a crecer, a crecer, entonces, yo los invito a que no nos, no nos dé pena, o sea, no nos tiene por qué dar vergüenza, hay cosas que se dan vergüenza, y eso abundan redes sociales, pero nadie se da vergüenza, dígame, una mujer para mostrar su cuerpo, no les da pena, es porque a mí me da pena, de pronto, llevar la palabra, o contar mi testimonio, o hablar de Dios, no, no, yo pienso que no, yo pienso que, al contrario, tenemos que hablar, porque es que Dios nos bendice todos los días, con tantas cosas tan lindas, que no podemos seguir siendo ciegos, y seguir como, ah, ¿qué? No, es que es así, o eso ya es del pasado, o eso es muy anticuado, no, 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 o sea, eso es real, es una realidad que estamos viendo, y todos estamos invitados a evangelizar, todos. Mira, por ejemplo, hay personas que, pues, están viendo este en vivo, y luego lo van a ver en diferido, que, pues, escuchen este tipo de testimonio, ¿verdad? Y dicen, guau, pero es que a mí no me pasa, a mí no me pasa algo así, o a mí no me ha pasado algo así, por qué Dios no me oye, y ahí así le escucha, por qué la Virgen, pero es que hay veces que nosotros mismos no estamos, o sea, queremos buscar, oramos, pero a la vez tenemos como la puerta ahí como entreabierta, y no dejamos realmente que Dios entre, o sea, porque es que Dios nos habla todos los días. Sí. La cosa es que nosotros no estamos, estamos, no estamos atentos, estamos pendientes del trabajo del otro, de tantas cosas, que, pues, al final, no escuchamos esa voz de Dios, ¿ok? Y si quizás no te pasa de esa forma, te aseguro que te puede pasar de mil otras formas, porque yo he hablado con sacerdotes acá, y me dicen, Miguel, yo te podría decir que me pasó algo místico, sobrenatural, y no fue así, mi llamado fue de otra forma, y hoy en día es un santo sacerdote, entonces debemos estar siempre despierto a escuchar o a ver esas señales que nos da Dios. Por acá, muchísimas gracias a Alonso Orrego por su donación, Dios te bendiga y te multiplique. ¿Qué tú le dirías a esas personas precisamente que piensan así? O sea, porque hay veces que a mí me dicen, y ojo, cuando a mí me dicen eso, Lili, yo me pongo a reflexionar, yo le digo, Dios mío, o sea, ¿por qué tú me pones en esta posición si yo me siento que soy un pecador, o sea, salvado por tu misericordia, y que quiero, obviamente, pues, salvado de del mundo que estaba, pero la salvación me la tengo que ganar todos los días, ¿no? Pero cuando alguien me dice, sí, alguien me escribe, me dice, Miguel, no sé si te pasa, que me dice, Miguel, pues tú que estás más cerquita de Dios, pues ahora por mí, y yo digo, no, es que todos estamos, todos somos, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Sí, es que muchas veces, o sea, pensamos, mira, Dios es tan maravilloso y hace las cosas tan perfectas, o sea, Él los creó, Él sabe cómo te llega a ti, cómo me llega a mí, cómo nos llega a todos, entonces, como tú dices, o sea, no hay una única manera, yo no puedo esperar que Dios me hable como le habló a Santa Faustina, yo no puedo esperar, o sea, Él se representa de muchas maneras, y todos los días nos habla, pero nosotros estamos ciegos y estamos sordos, entonces no escuchamos muchas veces los mensajes que nos quiere decir, mira, Miguel, yo escuché en estos días un testimonio que me dejó bastante pensativa, y ni siquiera fue como la parte, la parte más guau del testimonio, fue algo tan sencillo que dijo la niña, y escuché que ella ya estaba como en camino también, ya estaba más como en todo este tema de conocer a Jesús, y un día en la iglesia llegó, y que había una voz que le decía, o sea, había una niña, o sea, como al frente, en unas banquitas del frente del, como del, adelante, y que la voz le decía, acércate a ella, acércate a ella, y que ella decía, no, pues yo cómo me voy a acercar a una persona desconocida, no, no me voy a acercar, y le repetía, acércate, ese día ella no quiso, o sea, se fue de la iglesia, no se acercó, volvió días después, y estaba la misma persona sentada orando, y volvió esa voz que le decía, acércate a ella, y ese día ella dijo, ok, me voy a acercar, se acercó, y la voz le dijo, abrázala, y que ella dijo, pero cómo voy a abrazar una persona que no conozco, que no he hablado, sin embargo, hizo caso y abrazó a esta niña que estaba sentada, cuando ella la abraza, ella empieza a llorar, o sea, se desploma a llorar, que lloraron, no cruzaron palabras, y que ella sacó un versículo de la Biblia que tenía escrito en la cartera, y anotó su número de teléfono y se lo entregó, pero no hablaron, y ya, ella se fue, y esa tarde, esa persona le escribió, le dejó un mensaje, y le dijo, gracias, porque estaba orándole a Jesús de que me diera un abrazo, y yo dije, guau, cuántas veces él nos habla y nos dice que actuemos de cierta forma, y nosotros simplemente lo ignoramos, o sea, es que nosotros somos sus manos, somos su boca, o sea, somos todo aquí de él, entonces muchas veces somos ciegos, y vamos en la calle y vemos a alguien que está sufriendo, que tiene hambre, simplemente criticamos, decimos, no, que trabaje, o no, si le doy es para gastárselo en vicio, o no, no, a nosotros no nos importa, o sea, hagámoslo que el que rinde cuentas a Dios es él, si hace algo malo, pero es eso, cuando tú estás en este camino, aprendes a ver a todas las personas, o sea, a ver a Jesús en cada uno de tus hermanos, a todas las personas, y mira, ¿sabes qué me ha parecido súper bonito, Miguel, en este camino? Por ejemplo, en la evangelización, es muy duro, porque hay personas que te insultan, que te dejan mensajes ofensivos, raro que no ha entrado uno acá, porque siempre lo hacen, y cuando hablamos de la Virgen, es como que el demonio los alborota, porque cuando hablo de la Virgen, llega la cantidad de protestantes, pero endemoniados, literalmente. Yo puedo colocar lo que sea, pero yo hablo de la Virgen, y a mí me llegan insultos, que yo, wow, al principio decía, ¿qué estoy haciendo? Yo, ¿para qué me metí en esto? Me daban ganas de contestarles, porque ellos ya se están metiendo por, con la Virgencita, pero ¿sabes qué ha aprendido? Ha aprendido tanto en ellos, y no, ¿sabes qué? Eso es una oportunidad que me da Dios de perdonar, y de ser compasivos con los demás, porque es que, si yo miro a las personas con amor, con prudencia, o sea, con tantas cosas, ya no me va a dar rabia, entonces yo digo, qué pesar, ellos no saben, son ignorantes del tema, entonces simplemente, no les contesto, o les digo algo bonito, o les coloco algo, voy a orar por ti, y eso me ayuda a que cada vez yo perdone, porque es muy difícil, o sea, eso no es fácil, es un camino que nunca termina, o sea, no te voy a decir, ay, no, ya, soy perfecta, ya no me da rabia, ya, no, 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 o sea, eso sigue pasando, pero es todos los días tú levantarte, y abrirle el corazón a Dios, y decir, bueno, entra, que yo hoy estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, que yo haga, y es mirar a la gente, a las demás personas, a todos, a todos, con amor, con amor, no importa, es que, ay, no, es que mira, aquel es, aquel facetino, aquel robo, no, es que Dios nos ama a todos, a todos nos llama, y todos los días están en búsqueda de que nosotros hagamos un cambio, y eso es lo que yo quiero en todo el contenido que hoy, es que no importa que tú seas evangélico, protestante, musulmán, no importa, o sea, somos hijos de Dios, y él está en la búsqueda constante de que nosotros tengamos un cambio, porque por más buena persona que tú seas, tienes algo que cambiar, y tienes algo que enseñarle a los demás, entonces, bueno, no, ha sido la verdad algo muy lindo, porque me siento cada vez más enamorada, pero más enamorada, y lo que la gente no entiende es de eso, de que con María es mucho más fácil, o sea, ella nos lleva mucho más rápido a Jesús, porque es que, eso es lo que nosotros apuntamos, es eso, o sea, la Virgen María, y quiero decirlo para que no se me olvide, porque muchos católicos también tienen ese concepto errado en la cabeza, la Virgen María no hace milagros, ni los santos, no, es Dios, es Dios que lo hace por medio de ellos, la vida de los santos es hermosa, y nos lleva hacia Jesús, obvio, claro, nos lleva a Jesús, y la vida de los santos es muy linda, porque es como, como que que Dios nos pone una imagen de personas que viven una vida acorde a lo que Él quiere, simplemente eso, pero los milagros no hacen sino Dios, pero ellos piensan que no, que nosotros juramos que la Virgenita que yo tengo allí en la sala, que ahí está María, y no, es así, o sea, simplemente. Eso es como una, ¿cómo se llama? Como, voy a mostrar algo, no sé si se va a ver aquí en la cámara, a ver, yo tengo aquí, no sé si se ve una imagen súper grande que tengo acá de, de, del sagrado corazón de Jesús, y ahí tengo dos, tengo otro, tengo otra ya, y esos son, esos son imágenes grandes de alguien que yo amo, pero eso no es Dios, o sea, es simplemente una imagen. Sí, total. Entonces, sí, esto yo digo que, pues, igual, o sea, ya ahorita he aprendido, y digo, bueno, que yo era igual, yo era así, no, no, que pensaba pues que no, pero en cuanto a que juzgaba mucho a los sacerdotes, a las otras personas, entonces, pero porque no tenía conocimiento, o sea, yo no sabía, yo no sabía, y uno veía que la gente lo decía, pero ¿por qué? Pero ahora entiendo por qué es tan importante todo el tema de los sacramentos, por qué es tan importante tú estar en comunión con Dios, porque a medida que tú das un pasito todos los días, porque eso es una lucha constante hasta que nos vamos a morir, o sea, siempre va a haber una lucha, siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber tribulaciones, pero si tú estás más, o sea, como haciendo las cosas de corazón, y de verdad, y hay un desprendimiento, de verdad, él te va mostrando cada día más, y lo vas escuchando todos los días, cada día más, cada día, y te va guiando, te va guiando en este camino, porque es muy difícil, o sea, no te voy a decir que es fácil, pero, pero ya por lo menos cada vez que tú cometes algo, algo malo, como que inmediatamente tienes esa bocita que te dicen, mira, o sea, estás fallando, debes pararte, o sea, el santo no es el que nunca comete pecados, sino el que los hace e inmediatamente reacciona, y había algo que yo no sabía, o sea, todos estamos invitados a ser santos, y yo decía, no, eso, personas muy iluminadas, muy buenas, resulta que no, absolutamente todos estamos invitados a la santidad, entonces mira qué lindo lo que uno empieza a descubrir a medida que va conociendo a Jesús, a medida que se va enamorando verdaderamente de él, entonces, no, bueno, eso ha sido como como todo el testimonio, como todo el camino que he recorrido, en las redes ha sido muy lindo, ha sido difícil, pero ha sido muy hermoso, porque ha sido más las almitas que he tocado, que las que de pronto he rechazado, más que todo hay un choque cuando aparece la Virgen. Sí, eso es así, de hecho, por acá, por acá, un saludo especial a mi hermanita Gretel, Gretel Álvarez, que de hecho ya tiene un testimonio impresionante, o sea, pueden buscar, de hecho, acá en los en vivos, fueron uno de los primeros en vivos que yo hice hace como dos, tres meses atrás, donde Gretel es hija, escuchen bien, hija de pastores pentecostales, o sea, ella nació en una cuna pentecostal, o sea, se crió en ese ambiente evangélico pentecostal, y a través de la Santísima Virgen María, también por una experiencia mística, hoy en día es católica y sirve dentro de la iglesia, que por cierto, ayer estuvo con el con el padre Luis Toro, porque me mandó unas fotos por allí, qué bendición poder ser evangelizada también por el padre Luis Toro, entonces imagínense, la Virgen nos llama por todos lados y nos lleva hacia su hijo Jesucristo y a su única iglesia. Ya para finalizar, Liliana, te quería preguntar, tu esposo, o sea, porque pues ya has hablado de tu esposo, has hablado de la conversión que tuvo tu esposo, en algún momento se ha atrevido él a manifestar, así como lo haces tú, de contar su testimonio, lo que ha vivido, o quizás todavía es un poco más reservado. Pues yo creo, pues no sé, me imagino que sí, lo que pasa es que él ha sido muy reservado y como no tiene redes sociales, no maneja nada de esto, entonces pues no le ha llegado como ninguna invitación, pero me imagino que sí, si le dicen que lo cuente, pues me imagino que lo hará, porque la verdad han sido muchas, muchas las experiencias que ha vivido después de esta conversión, él dice, es increíble, es increíble, y mi esposo tiene un don muy lindo, o sea, desde hace mucho tiempo, o sea, eso yo creo que es para otra historia, pero como nos conocimos él y yo, también fue algo súper enviado, a pesar de que no tenía esa fe católica, nada de eso, él siempre, no sé, cómo me explico, ha tenido como esa sensibilidad y esa escucha, él me dice, amor, a mí me hablan, o sea, a mí me, como por decir, me soplan ciertas cosas, o sea, en la empresa, cuando tengo un problema, me dan la solución inmediata, siempre me lo decía, pero yo como que, esto es tan cansón, ahora me doy cuenta que sí, o sea, mira que, que siempre Dios a todos nos está hablando constantemente, unos lo rechazan o simplemente no, no, no le prestan atención, y otros de pronto sí le hacen caso, entonces, esta conversión ha cambiado mucho, pero me imagino que si le dicen, de pronto sí le hacen testimonio, muchas cosas que no me habrá contado. Si quieren, si quieren que tengamos al esposo de Lili acá en, en el canal, bueno, escriban ahí en los comentarios, que lo invitemos a ver si si se atreve a dar su testimonio, así que escriban en los comentarios, si les gustaría escuchar ahora la versión de él, de este camino de conversión tan bonito, pues escríbanlo yo, escríbanlo en los comentarios, y de esa forma, pues vamos a ver si, si Lili le dice y se atreve a dar el testimonio, así que déjenmelo saber en los comentarios, y de esa forma, pues podemos conversar con él, para que nos cuente también su experiencia, ¿no?, con la Santísima Virgen María, y su camino hacia la Iglesia Católica. Veo que por aquí también está Alma, saludos Alma, bendiciones, que por allí, pues, Liliana nos contó que su primicia del testimonio lo dio en tu cuenta de Instagram, y pues Alma, pues yo la vi en tu cuenta, y la contacté también, así que, qué bendición que podamos, pues, tener, porque claro, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que quizás ve a Alma que no ve, no me ve a mí, y viceversa, probablemente hay gente que me ve a mí que no la ve a ella, entonces de esa forma, pues siempre vamos a seguir llevando este, este bonito mensaje. Te quería ya hacer una última pregunta, pues más que una pregunta, es que, de hecho, lo dijiste ahorita con el tema de las fotos, de Facebook, y de todo eso que estabas comentando, que pues sí, hoy en día vivimos un mundo tan superficial a través de las redes sociales, o sea, que eso no se, no se confunda, porque mucha gente también tiene ese pensamiento de que para ser un cristiano fiel, pues tú tienes que ser muy pobre, ¿ok? No, no, no se refiere a eso la palabra cuando habla de ese tema, ¿ok? Se trata que tú te desprendas de realmente del dinero y que el dinero no sea tu, tu, tu dios, ¿ok? Pero pues si tú tienes las posibilidades y eres trabajador y eres una persona honesta y con ese producto, ese trabajo, pues puedes tener las cosas y las comodidades que pues tú siempre has querido y puedes ayudar a las personas, eso no tiene nada de malo. Pero las redes pues nos han mostrado, pues es como que el dinero fácil y muchos lujos y muchas cosas, pero de una forma vacía, ¿no? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a esa persona, a esa personita que te escribió eso precisamente, que así hay miles de jóvenes hoy en día, o sea, por eso es que hoy en día hay una cantidad de, tristemente, suicidio de jóvenes, de personas que por no alcanzar una posición económica o una fama o algo así, se sienten tan vacíos que no quieren vivir, o sea, ¿qué le dirías tú a esas personas? Mira, mira, muy importante, muy importante esa pregunta porque yo te digo algo, Miguel, mira, absolutamente Dios nos bendice todos los días y obviamente a todos, todos tenemos dones, todos, todos tenemos dones y Él nos bendice con dones, nos bendice con cosas económicas, o sea, con muchas cosas, pero es saber qué hacemos con eso. La verdad, yo antes no tenía ni idea y yo decía, no, o sea, me gustaba mucho el lujo, yo decía, bueno, me doy gusto, me doy lujo, no le hago nada, no le hago mal a nadie, pero en realidad sí le estaba haciendo mal a alguien, porque solamente estaba satisfaciendo mis propios gustos, extravagancias, por decirlo así, pero yo no miraba más allá, o sea, todo esto que Dios me dio, porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Es también para que miremos a los demás, entonces obviamente yo estaba por otro camino y yo no tenía ni idea, o sea, a mí me importaba muy poquito si el otro tenía o no, obviamente yo hacía horas de caridad de vez en cuando, en diciembre, pues lo que uno, pero no es eso, es constantemente todas estas bendiciones que Dios nos da para que la utilicemos con las demás personas. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. El tema de las redes sociales es algo muy delicado, porque como te digo, la mayoría de las personas lo hace de una manera inconsciente, no lo hace con el fin de afectar, de pecar, pero no importa, o sea, inconsciente, conscientemente está mal hecho, entonces, mira, hay muchas personas y muchas niñas hermosas, porque son hermosas, en redes sociales que exhiben su cuerpo así, súper atlético, divina, o sea, y no tiene nada de malo, es muy linda, pero ¿qué pasa con esto? Le estamos sembrando a las jóvenes expectativas en su cabeza que no son, porque piensan que, ay, son felices, porque tienen una casa hermosa, porque tienen el carro del año, porque tu cuerpo es perfecto, entonces son felices. Mira, eso es mentira, eso es mentira, porque yo te voy a decir algo, yo tenía una familia muy linda, unos hijos hermosos, una casa bonita, estabilidad económica, y sin embargo sentía en mi corazón un vacío especial, entonces mira que no es el dinero, o sea, no es el dinero ni las cosas materiales, es a Dios, es a Dios en el corazón, hay gente que puede ser muy pobre, y puede tener lo del diario, y ser más feliz que cualquier otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos mostrando en redes sociales, porque eso hay. Y les genera en su cabeza falsas expectativas que no son. Entonces yo prefiero decir la verdad, porque es que esta vida es muy corta. Aquí en la tierra vamos a pasar, no sé, o sea, Dios nos llama a diferentes edades, 20, 30, 50, máximo 100 años, pues es que nos están ofreciendo una vida eterna, una vida eterna que no podemos perder por banalidades, porque de verdad estamos desenfocados, y hoy en día se ve mucho, mucho en red, y no las estoy juzgando, ¿no? Porque yo era igual. Es que analicemos antes de montar cualquier estado, cualquier foto, si esto edifica, si esto aporta, si esto, Dios como lo ve, si me entiendes, porque la verdad es que es delicado, o sea, una foto de una niña de estas con ese cuerpo tan escultural, tan lindo, que puede que una persona lo vea como motivación para hacer ejercicio, pero puede que un hombre peque por lujuria, otra niña peque por envidia, otra simplemente se cree faltas expectativas en su cabeza, que no son la realidad, entonces tenemos que hablar y hablar con la realidad, o sea, con la verdad, de que lo primero es Dios, en que todos los hogares, obviamente nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos lo mejor, entonces la ropa buena, el estudio bueno, pero mira, no hay nada más importante que a nuestros hijos hablarles de Dios, eso es lo primero, ya lo otro viene por añadidura, porque es que tú puedes tener los títulos que tengas, si no tienes a Dios en el corazón, no tienes nada, o sea, pasaste por esta vida sin hacer absolutamente nada, entonces esto de las redes sociales es delicado, y ustedes, mamás, ustedes, muchachos, no sé, también no puede que jóvenes, abran los ojos, den cuenta que esto que muestran, o sea, las personas muestran obviamente en el momento de la felicidad y cuando están, pero no muestran una realidad, no muestran una realidad, y cuando tienes a Dios en el corazón, lo tienes absolutamente todo en la vida, todo en la vida, entonces, si es delicado, es delicado eso en las redes sociales, pero también estoy feliz porque veo muchas personas así como tú, como alma, que están hablando de Dios, que, y aunque uno piense que no logra nada con esto, sí logras, y solamente te vas a dar cuenta cuando estás en presencia de Dios, y te vas a dar cuenta que tocaste muchas almas y que con esas palabras tan lindas que tú dices, Miguel, eso nos lleva de pronto a, como que nos queda aquí, ¿será que es verdad? ¿será? ¿será que, será que intento? ¿será que me consagro? ¿será que me acerco más a Dios? Porque no tiene todo, tiene que ver con la consagración, no, Dios toca de, de muchas formas, pero es hacer ese acercamiento y dar ese primer paso para decir, listo, te acepto, te acepto en mi corazón, y te acepto en mi vida, porque es aceptarlos, aceptarlo en la vida, y todos los días, eso es algo de todos los días, todos los días levantarte y abrir la puerta a Él, y abrir la puerta a Él en tu corazón, y en tu familia. Qué bonito, qué bonito, mira, por allí están preguntando que, cómo te pueden conseguir en TikTok, cómo te pueden conseguir en Instagram para seguir. Mira, en las redes sociales yo estoy, se llama para alcanzar el cielo, tanto en Instagram como en TikTok, en las dos se llama igual, para alcanzar el cielo. Ok, así que pues las personas que quieran seguir a Liliana para alcanzar el cielo en Instagram, y de igual forma en TikTok, de verdad que súper agradecido que pues saques este tiempo para pues compartir con nosotros tu testimonio, lo que ha hecho, y sigue haciendo Dios en tu vida, pues saludos y bendiciones a tu familia, a tus hijos, bueno, dices que tienes un niño pequeño, ¿es niño o niña? Un niño, un niño. Un niño pequeñito de tres años, pues sabemos cómo cómo demandan el tiempo los bebés, así que por eso te agradezco bastante a ti, a tu esposo que pues te permitió, porque me imagino está allí, me imagino también cuidando a los niños mientras tú estás acá hablando de este testimonio, así que de verdad que súper agradecido, pues vamos a seguir acá en contacto, cuenta conmigo para también lo que necesites, y podemos seguir llevando la palabra de Dios, y pues a todas las personas que están acá, pues no se olviden de seguirla, de compartir también su mensaje, y de que este testimonio pues llegue a tantas personas que pues están alejadas de Dios, y que otros se pierden de ese amor maternal de la Santísima Virgen María, y que pues a veces inclusive llegan a odiarla, y sabemos quién fue el primero que la odió, así que tú estás con Dios, o con quien quieres estar, así que muchísimas gracias, pues queridos hermanos, nos vemos mañana a la misma hora, a las ocho y media hora Colombia, en otro en vivo, con otro testimonio, que estoy seguro que también nos va a llenar de muchísima bendición, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Bendiciones. 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 Gracias.